¡Escuela de Nada! 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 Bienvenidos a un nuevo show en vivo ¡Escuela de Nada! ¡Escuela de Nada! ¡Escuela de Nada! Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. ¡Feliz domingo! ¿Cómo estás? El día del Señor, el día donde el Señor descansa y Escuela de Nada no deja de descansar. Y si lo estás viendo el lunes, ¡feliz lunes! ¡Feliz inicio de semana! ¡También! Si lo estás viendo el martes, si lo estás viendo en el 2025, no sabemos. ¿Cuál es la probabilidad de que Escuela de Nada todavía tú lo puedas ver en el 3000? ¡Nulas! 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 ¿Por qué? ¡Inexistente! ¿Por qué? Porque la sociedad va a un declive importante. ¿Qué? Faltan 980 años. ¿Qué contenido hay hoy en día? No, porque YouTube no va a existir. ¿Y todo el contenido que alguna vez se grabó para YouTube va a desaparecer? Va a existir una de las que se llama Distrumpi. ¿Cómo? Distrumpi. ¿Por qué? ¿Ya tienes cuenta en Distrumpi? Todo va a funcionar así. Tú vas a pensar en Escuela de Nada. ¿Te acuerdas de...? O sea, piensa en lo que ocurrió hace 980 años. ¿Qué ocurrió? El siglo II. Comenzó Luisito Comunica. El siglo XII. Siglo XII. Coño, pensé que por un momento que me iba a joder. Pero me salvé. Sí, pero me salvé. Me salvé. Me salvé, oíste. Estuvo medio yuane. No, no. Porque el siglo XII... Cuando dijiste la E del XII, dijiste no. Aquí fue. Sí, claro. ¡No! 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 Para que nosotros nos recuerden, en 990 años tenemos que alguno hacer una vaina demasiado recha. Ok, esta es mi pregunta real. Vamos a ver cómo llegamos a esto filosófico con huevos. Ok. Ok, aquí va. ¿En cuánto tiempo se muere la última persona que le gustó Escuela de Nada y que tiene el poder de replicar esa información? Dos generaciones. Es decir, dos generaciones. Claro. O sea, de aquí a dos generaciones ya no... Ya, chao. Este show no existe. A menos que hagamos algo demasiado arrecho. Como irse de gira, por cierto, estamos de gira, así que va a comprar toda entrada. Ajá. A menos que hagamos algo demasiado épico, así que queda escrito en los anales de la historia. Pero yo creo que... Por eso es que hay que pensar, ¿qué pasó en el siglo XII? ¿Qué pasó? La plaga bubónica, ¿no? La peste bubónica. Los Olmecas. El islamismo se inventó por allá, ¿no? Los jeroglíficos. Bueno, no se inventó, cuida. Los Olmecas hicieron los jeroglíficos. No los hicieron. Eh... Busca ahí efemérides. No, ya va. El siglo XII tampoco está tan lejos. No. Están ahí diciendo Olmecas. Son los Dark Ages. Busca ahí. Busca ahí. Efemérides del siglo XII. Bueno, pero... Libros del siglo XII. Ah, sí hay libros, ¿ves? Claro. Record Guinness. Ajá, ¿cuál más? Ok. No están lejos para ti, pero son... Para mí. Son generaciones. O sea, es una locura de años. O sea, no va a existir YouTube. Tú vas a decir... ¿Te acuerdas cuando los humanos en el 2023 veían contenido así? Ah, sí, mira, déjame acordarme. Y lo vas a tener como en tu biblioteca como de... Digital de tu cabeza. ¿En tu distrump? Ajá, pero mi pregunta sería, por ejemplo, los VHS ya no existen, pero tú recuerdas una película que viste en VHS, ¿correcto? No, pero eso fue hace 20 años. De bolas, pero por eso te digo, ¿Alien se va a acordar en el futuro? ¿Qué es el contenido que ustedes pueden ver? Que ustedes digan, esto es lo más viejo que hay y yo lo he visto. Por ejemplo, Los Tres Chiflados. Tiene más de un siglo, creo. Citizen Kane. Blancanieves. Ah, pero el contenido que Jacks... Ok, a ver. Que no sea libro, porque obviamente, coño... Blancanieves. Metrópolis. Metrópolis es más vieja que Blancanieves. La Biblia fue escrita en tiempo real. Sí. O sea, era como un diario. Tipo, la Biblia fue escrita hace dos mil veintitrés años. No, obviamente no. No, no. Bueno, pero es una pregunta válida. No, porque si lo escribieron varias personas durante varios... ¿Pero quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? El primer bibliotecólogo. Joao. El primer bibliotecólogo. Joao. No, pero ¿por qué lo dices? Porque si hay contenido que trasciende, porque es bueno. O sea, por ejemplo, I Love Lucy es un sitcom famosísimo. Ajá. ¿De qué año debe ser? ¿De los treintas? Bueno. O más para acá. Más de los sesenta, creo. Bueno, pero es lo que tú dices. Casa Blanca, Lo que el viento se llevó. Ajá. El Groucho Marx. Porque agarró estatus de clásico. Ajá. Porque fue probablemente de lo primero. Exacto. Ok. ¿Pero por qué están tan seguros que Escuela de Nada, por ejemplo? No, yo no. O X contenido. Yo lo digo nosotros porque... X, para nosotros. Pero vamos a decir algo más reciente de eso. Luisito Comunica. O sea, no trascendería generaciones. Es que siento que tiene que ser muy grande. O sea, yo siento que nosotros nos acordamos de este tipo de vainas que pasaron en el siglo XII porque fue lo más relevante de esa época. Pero estoy seguro de que la Escuela de Nada del siglo XII fue completamente irrelevante y nunca lo vamos a saber. Tenían 11 años porque la expectativa de vida era como 12. La cátedra de la ignorancia se llamaba en ese momento. Sí. Ah, pero tú dices que eran más inteligentes, eran más brutos todavía que nosotros. Bueno, claro. No, no es imposible eso. Claro. No hay nada más bruto que nosotros. Y la expectativa de vida era como de 14 años. Entonces probablemente esta gente tenía 8 años. O sea, solo hicieron 2 episodios. Compartían el mismo humor. Ajá. Preñaron a alguien a los 11 años, pero la persona también... Los dos tenían 11 años. Ajá. Para que tuvieran más manos para ayudar ahí en la siembra y la cosecha. Claro. Y después llegó una rata y la peste hubo ahí que se murió todo el mundo por el coño. Claro. Éramos nosotros en un tarantín ahí en la calle y de repente como yo anunciando Escuela de Nada y se verían... ¡Expra! Ah, claro. Exacto. Tú eras el periodiquero de Escuela de Nada en ese momento. O capaz éramos unos bufones, arlequines. Arlequines, claro. Del rey. Ustedes saben el cuento de la tortura. Los cuatro así frente al rey... Ajá. Y le demos una nalgada a la reina y al rey... ¡Ah! 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 Mátalo. No, imagínate que hablas de los arlequines. O sea, nosotros así, arlequines tal cual, tipo, tratando de entretener al rey, que sí... ¡Ay, boludo! O sea... Y el rey... ¡Soy una princesa! ¡Ah! Y al rey... ¿Sabes que hay un cuento famoso de esos de los bufones, los arlequines y todo el pedo? Los de la corte. ¿Cómo se llama? El bufón de la corte, ¿no? Ajá. De la corte del rey. Y eran quienes estaban capacitados para decirle al rey lo que los demás no le decían. Exacto. Eran como unos chismosos profesionales. Claro. Y además, algunos inclusive tenían unos estatus frente a la corte tan cool que eran inclusive consejeros del rey. Ajá. Porque eran quienes, usando un tono humorístico, obviamente le decían al rey sus verdades, ¿me entiendes? Ya. Pero, en esto ya estaba leyendo, sobre una tortura, no recuerdo muy bien el nombre, que era un toro. Ajá. Y le ponían abajo como unos carbones y calentaban el toro de metal, o de bronce era el toro. Y adentro le metían a alguien. Ah, sí, sí. Entonces la tortura es tan maldita que tú te estás ahí cocinando dentro del toro, no sé qué. El tipo le va a presentar esto al rey. Mierda. Entonces resulta que el tipo llega y le presenta este invento, se lo picha ahí al rey, y le dice, mira, tengo este invento y vaina, fíjate, tú agarras tus enemigos, los vas a meter aquí, los vas a prender candela aquí, los bichos se van ahí muriendo lentamente y tal. Y el rey lo miró así y le dijo, así, tú lo que eres un enfermo chico, métanlo a él ahí. Así mismo. Al inventor del toro caliente. Al inventor del toro caliente. Lo meten ahí y lo matan ahí porque era una vaina bien satánica y bien maldita. Bien sádico. Sí, yo estaba leyendo sobre la tortura, en verdad. ¿Por qué? Yo creo que la tortura va a volver en algún momento. Y te voy a explicar por qué. Yo creo que va a haber un momento en la historia en el que va a ser demasiado fácil poder reprimir recuerdos. O sea, si tú, por ejemplo, las torturas ahorita, ¿qué pasa con una tortura ahorita? Con física y algunas. Ah, son física, ¿no? Las psicológicas, por ejemplo, lo último que se sabe, o lo último que se sabe, no. Las torturas famosas que nosotros vivimos en nuestro lifetime, siendo desde esta edad que tenemos, era en Abu Ghraib, por ejemplo, que le ponían death metal o le ponían perros o los ponían a dormir juntos o desnudos a los que acusaban de terroristas ahí en Irak, ¿no? Sí. Y en Afganistán. O el famoso waterboarding. El waterboarding. ¿Y sabes lo que es el canoeing? No. ¿Están preparados para lo que es el canoeing? A ver, a ver. Trier warning aquí, ¿no? Porque esto es muy gráfico. Los Marines tienen un método de humillación después de que matan a alguien. Ajá. Se llama canoeing. El canoeing, básicamente, es agarrar una pistola. ¿Se te moja la canoa? Sí, ese es el wet canoeing. A algunos se les seca, ¿eh? Eso también es llamativo. Si tú tienes una novia que tiene un amigo gay que vamos a beber y tal. Se les seca la canoa, chao. Ajá. El canoeing, básicamente, es como una canoa. Porque si ustedes ven la forma de la canoa, es como una V, ¿no? ¿Sabes? Así. Sí. Bueno, eso resulta que agarran a la persona que están torturando o que ya falleció, la acuestan y le disparan de una forma en que el cráneo se les convierte. O sea, le disparan transversalmente, ¿se puede decir eso? De la punta de la cabeza hacia la boca. Ok. Y le abren la cara, pues. Y queda como una canoa. Verga, qué horror. Eso lo hacen los... Pero eso no es tortura, eso es asesinato. Pero es un método, ponte tú si estás vivo, o sea, tú estás un asesinato, pero... No sobrevías a eso. Exacto. Yo me refería a eso como tortura también, como un asesinato. Sí, como un asesinato. No me refería a vamos a hacerlo sufrir y que quede vivo. Ajá. Sino como que... Lo que quise decir con esto de que la tortura puede volver es que en algún momento, yo me imagino que para la autoridad va a ser mucho más fácil eliminar a alguien que no funciona dentro del planeta. Ajá. Que hacer como un sistema carcelario que intenta corregir, no sé, ¿sabes? Como que... Como un lavado de cerebro. Como si fuese un lavado de cerebro. Un reseteo. Un reseteo. Como un reseteo. Y vamos a utilizarlo para ser un mejor ser humano, ¿no? Puede ocurrir. Ese puede ser un tipo de tortura. O sea, que te cambien por completo la personalidad. Y utilicen tu cuerpo para el servicio del gobierno, por ejemplo. Podría ser. ¡Mierda! Yo creo que yo... Minority Report en un sentido como de prevenir el crimen inclusive, ¿no? Sí, ajá. ¿Sabes que lo de Minority Report está... Leí justamente la noticia que decía que... Son los reportes de la minoría, para la gente que no sabe. Claro, claro. Exacto. Este... Lo que tú dices, y que los BET Awards. Yo no estoy de acuerdo con esa cosa. Claro, sí, sí, sí. Pero el... Estaba leyendo un artículo. Para los que no han visto esta película. Recomendada de Steven Spielberg con Tom Cruise. En el que... Él es un policía donde... En la agencia donde trabaja. Tienen una máquina especial que a través de unas pelotas pueden decir cuándo y quién comete un crimen. Entonces, es como una vaina mágica que tiene que ver con unos profetas y un peo. Entonces, tú vas a la policía y tal. Muy buena película. Pero dicen que eso ya está demasiado cerca de ocurrir. Es decir, que ya tú puedes predecir el comportamiento de una persona a tal nivel donde tú puedes decir... Ya yo sé que le vas a comer un crimen. Porque googleó... Googleó soga. ¿Cómo se llama la vaina esa que duerme la gente? Propofol. Es una mierda esa. No, Propofol. No, mentira. Eso es lo de que se murió Michael Jackson. Y compró unas cabas. ¿Cómo? Una caba, no. Una pala. Una pala y compró unos tapes. Y tú dices, bueno, pero ¿qué hace esta persona? O sea, un cochino en caja no es. Tiene un proyecto de colegio, un volcán de esos que escupe de brocanforo. ¿Cómo es la vaina? Todo eso me imagino que también va a llevarnos a que las cárceles van a dejar de existir. Porque se supone que si tú conviertes, si tú cometes un crimen... ¿Y hace espacio? No, seguramente la cárcel va a ser muy... Puede ser interna tuya mental. Exacto. Puedes estar libre, tu cuerpo puede estar libre. Puedes estar en tu casa. Pero va a ser como ponerle una tobillera a tu cabeza. Ya. ¿Sabes? Como que siento que las cosas van a ir mucho más hacia allá. Bueno, decían que... Hablando de Minority Report, decían que las cárceles van a ser así también. Que te van a poner como en coma por una hora, pero en tu mente viviste mil años preso. Ajá, exacto. Y sales todo... No vale, pero es una tortura increíble. ¿Qué? Mierda. Y estás una... O sea, como la habitación del tiempo de Dragon Ball. Estás una hora dormido, pero pasaron en tu cabeza mil años desde cárcel. Y ya, bueno. Y te dejan salir a la hora. Sí, pero todo loco. Claro. Esa es la nueva tortura. O sea, por eso es que... Sí. Así va a evolucionar la tortura. A mí me gustaba cuando la tortura era solo... Yo sé que el sol es el santo. Buena canción. ¿Te la sabes? Shakira y Alejandro Sanz. Llegaste a santo nada más, ¿verdad? No, yo sé que solo he sido un santo. Ustedes son buenos con las letras. Con las letras de canciones. No, yo no. Yo soy buenísimo. Mierda. Si las leo... Malo, malo. Yo creo que no me sé ninguna canción. No te sale ninguna canción. Yo he pensado... Te lo juro. Yo he tenido ese pensamiento tipo... ¿Qué huele? Es que yo no me sé ninguna canción completa. Yo me sé ras. Yo voy a cantar ahorita una canción que no sepas. Ajá. Cuando yo veo a la gente que dice como que... Pá, cántate esto ahí, pá. No, este meme. Yo digo, mierda. Este bicho es que huele a hacer esa canción. Yo tendría que hacer eso y fracaso ordinariamente. Este meme. El meme de... Te van a matar. Canta una canción completa. Canta una canción perfecta letra por letra. Así. Ajá. No lo logran. No, al marico, tú tienes canciones que te sabes. Pero se puede cantar que sí. El himno nacional, por ejemplo. A mí me matan ahí. No, pero si te sabes la estrofa común. Pero ves, ¿por qué quieres hacer trampa? Tienes que toda la canción. Toda la canción como está escrita. ¡Claro! Feliz cumpleaños. ¿Cuál cantas tú? Mira, te puedo contar varias. Dime una. Yo puedo cantar Aimisi de Blink completa. Letra por letra. Mierda, en serio. El asesini que... Qué gay. Sí. Mátalo por emo, marico. Vaca, está Blink. Bueno, pero el bicho... Está bien, está bien. Está haciendo canciones, pues. Es lo que tienes, pues. O sea, no pasa nada. Marico, yo creo que tú... Ah, yo puedo cantar Anthem Part 2, que te lo dije hace poco. Sí. Es una de mis canciones que me sé completa. Ve, entonces somos los dos gays. Bueno, exacto. Me abandonaste. Yo me sé el poeta de Chino y Nacho completica. Completica. Marico, pelúa. Eso para mí es imposible. Peluísima. Me sé los coros, me sé las partes como que la gente se sabe, pero no me sé... ¿Sabes que las canciones siempre se caen en el segundo verso? Ese tipo de canciones, por ejemplo, se caen en el segundo verso. Ajá. Porque por alguna razón, cuando tú vas a rumbear y suenan estas canciones, suena el primer verso y el primer coro. Y ya. Y la cambian, ajá. Y la cambian. Entonces, muchas veces el segundo verso... Cosa que me pasó, y no sé si queremos hablar de eso ahorita. Ajá. Fui a ver a Faith. Ajá. A Fercho. Al Fercho. Tú estás medio Fercho ahorita, ¿no? Sí. ¿Sabes que casualmente conseguí la gorra? Me la robé ahí. Y tengo algunas conclusiones. Podemos conversarlas, ¿no? Creo que hay la mano con esto. Con dónde está la música ahorita y con una evolución que la primera vez que veo en vivo, que eso es así. ¿Cómo tiene él el pelo? No tiene. No tiene. Ah, o sea, después la gorra es... No tiene nada aquí para arriba de la cabeza. Es como que... Es como que aquí... Mira, mira, mira. Está medio Mero Simpson. Sí. Sí, es así. Es como yo así y Cris así. Sí. No, tiene... Quiero que tiene menos que yo. No, tú tienes pelo. Él no. Pero bueno, resulta que en verdad fui a ver a Faith. Lo primero que hay que decir es qué fenómeno es. Ok. O sea, es un fenómeno real en el sentido de que, por ejemplo, la gente que se viste para ir a ver a Taylor Swift se visten de cierta forma. Nuestro filme era My Chemical Romance y había gente de emo, pues. Sí, claro. Otopic, ¿no? Pero esto era gente disfrazada de él. Es un fenómeno raro porque eso no se ve en ningún artista urbano. Sí, eso es lo que iba a decir. No, con Bad Bunny hay gente disfrazada de tiburón. Hay un par disfrazados de Bad Bunny, pero esto era tipo todo el mundo con verde. Pero pareciera que lo de Bad Bunny es como más aislado. Ajá. Es como todo el mundo de verde, todo el mundo como... O de él. Además, él no es un personaje, ¿entiendes? O sea, él no es un tiburón. Bueno, quizás Ferchón es un personaje, en verdad. Claro, pero él es un carajo, o sea, un artista con un cierto flow, cool y tal. Muy cool. Pero no es un tiburón, ¿entiendes? A mí me pasó que, como para contar mi experiencia y después cuéntala tú, es que tú sí entraste. Yo no pude entrar. A mí me invitaron. Un saludo a Miguel, gracias, que nos mandó entradas aquí a todo el equipo. Ese mismo día, el Palacio de los Deportes queda al lado del Foro Sol. En el Foro Sol se estaba presentando Lana del Rey. Ah, verdad. Al mismo momento que Faith. Y también están unas, unas vainas de Pemex, muy cerca del Palacio de los Deportes. Y Romeo, pero eso es para otro lado, pues. Pero digo, ayer la ciudad estuvo... Sí. Musical. Y bueno, nada. Yo salí de mi casa a las 7 de la noche, el concierto era a las 9. Yo vivo a, no sé, a 20 minutos en carro de este lugar. Y no llegué porque toda la calle estaba completamente congestionada. Miedo. Ni siquiera pude entrar, no me pude estacionar, no habían puestos, no sé qué. Colapsó. Y me volví para mi casa. O sea, con las entradas en la mano y no pude verlo. Qué luchera. Qué excepción. Yo llegué súper temprano. Yo siempre trato como de ser fiebrudo e irme rápido. Porque para la gente que no sabe, aquí en México, lo que tú estás contando, se colapsa todo, ¿no? Sí. Cosa que yo siempre he dicho en México como que es una queja muy privilegiada esta que tengo con respecto a México. Pero creo que es válida. Tú vas, por ejemplo, al estacionamiento del Palacio de los Deportes. Sabes como en Disney que hay alguien que te dice aquí y hay como cierto orden. Ahí no. Ahí es, marico. Así que si Pato Lucas, Pato Donald, F6. Claro. No, pero siempre hay como un viejito así. Hello, sirs. Welcome to Disney. Y te paran ahí como que los carros en orden. Pues, coño, un orden mínimo es lo que uno esperaría, ¿no? Sí, ahí no. Pero aquí no pasa y bueno, aquí. Lo que pasa es que la infraestructura de los venues de conciertos grandes en México son muy buenos. Los lugares generalmente son muy decentes, pero los accesos son una cagada. Quizás están hechos para que la gente no vaya en carro. Están hechos, pero ni siquiera, ¿eh? Porque es un gentío. Exacto. Es muy cabrón. Entonces, bueno, fui al Fercho, no sé qué y tal. Cuando llego, está todo el mundo vestido de verde. Buen merch afuera. Los lentes que dice Fercho, así. Cuatrocientos cincuenta pesos. Mierdas. Carísimo. Carísimo. Treinta dólares. Carísimo. Entonces, yo dije, bueno, me hubiese traído unos de los vendas que yo decía a cien, ¿no? Ajá. Con tips le pongo así Fercho. Mal escrito, muchacho. ¿Cómo hace la gente los buhoneros en ese caso? Si no se venden. O sea, ellos están enterados porque todos hacen camisas, ¿no? Marico, yo siempre pensaba eso. Era el mismo merch. Pero de repente... Adentro y afuera era el mismo merch. Claro, pero con lentes. El merch. Sí, adentro también. Ah, ok. Pero, o sea, yo digo, ellos tienen que saber cuáles son los diseños ya, porque no es su primer show aquí en México de esta gira. Probablemente ya saben cuáles son los diseños o tienen a alguien que les hace un pitazo. Pero tiene que haber... Exacto. Tiene que haber una cabeza dentro de toda esa organización donde conoce perfectamente sí, al artista. Porque para hacer unos lentes... Exacto. Ajá. Coño, está cool, ¿no? Es como un material POP duro. Y lo hacen con todos los artistas. Porque yo fui a ver The War on Drugs, por ejemplo, que en verdad es como diametralmente opuesto a Faith. Sí. Yo diría que sí. Y tenían merch afuera también. Es como... Yo de verdad que... Esto es algo que me he guardado para mí, pero lo voy a compartir acá. Ahorita, este... En noviembre, es el show de Escolaná en México. Es el primer show que hacemos en el Pepsi... Bueno, en el Pepsi Sintestón. En el auditorio BB. En el auditorio Blackberry. Yo, si veo ropa pirata de Escolaná, me voy a emocionar mucho. Pera, qué sueño. Me voy a emocionar mucho. Y creo que hay que comprarla y enmarcarla. Eso es lo que yo opino. Bueno, aquí en México es más... Es demasiado probable, pero quiero saber qué diseños van a hacer. Los de War on Drugs dijeron, acabamos de comprar merch afuera, compramos una de cada uno y tal. Ajá. Qué cool. Eso es un buen indicativo. Bueno, en Venezuela sabemos que hay... Yo voy a hablar con unos buhoneros para que... Para yo darles la ropa. Y que ustedes se emocionen. Y le digan, mierda, ¿qué ha rehecho? Voy a comprar la vaina de esto, pero en realidad todo el dinero... Es tuyo. Es mío. Y sabes que es demasiado fácil. Claro que es demasiado fácil. O sea, te lo estoy contando, es para que no jodete, ¿ves? Porque soy demasiado bueno. Para que no compre. Para que no compre afuera. Pero de verdad, es muy fácil hacer eso. Mira, él dice eso y dice... Oye, una buena joda. Para que no compres afuera, compras adentro y adentro también. No, ¿sabes qué voy a hacer? No, Daniel, edítame para que Leo no lo vea. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer merch. Pero dentro de la merch, voy a sembrar algo en una partecita de la camisa. Algo así. Que si una... Micropena. Soy gay. Esvástica. No, no. Hola. Esvástica. Así. Dentro del logo de Escuela de Nazi. Para que tú la compres y tú estés por ahí modelando tu... Tu esvástica. Tu esvástica. Y finalmente que represente tus ideales en tu forma de vestir. Claro. Yo también he dicho que la suma. Porque eso fue lo que nos pasó a nosotros en el concierto de Blink. Cuando fuimos al concierto de Blink. Ah, sí. No compramos merch. No, yo compré que joder. Ah, bueno, exacto. Adentro compramos una. Pero después como que queríamos comprar más. Y compramos dos franelas. Dos camisas extra. Y cuando llegamos al hotel, nos dimos cuenta de que uno de los tres... O sea, eran los tres con las caras así. Cuando nos dimos cuenta, uno era... Matskiba. Matskiba. No era Tom. No era Tom. Que además, voy a ponerle el verdadero sazón a esta parte que creo que es importante destacarlo, pero no. Leo y yo salimos de verdad con una cantidad de merch ridícula. De hecho, les compramos a ustedes. No sé si se acuerdan. Sí, gracias. Es que todo lo compraste tú. Yo lo compré. Exacto. Yo compraste absolutamente toda la merch de todos. Exacto. Yo hice la fila y compré el merch de todos nosotros. Y salimos demasiado felices así. Y Leo y yo veníamos hablando a Paz así en una acera demasiado así. Y nos volteamos y decimos, mierda. La verdad es que nosotros estamos casados, weón. Nos volteamos y que vamos a comprarle una camisa a Vanilla Oca. Y fuimos a comprar la primera mierda que se nos atravesó. Y por andar de bichos, nos vendieron una vaina pirata y esa fue la que quedó. Claro, no es que Oca se volteó y dijo, mira, esta es Mats Kiva. Claro. Obviamente, pero, ¿sabes? Bueno, pero entonces resulta que yo llego, está el peo ahí armado, no sé qué. Ya en verdad ya temprano empiezo a ver todo el movimiento de verde. Empiezo a ver qué es lo que me llama la atención a mí. Muchos férchos. Mucha gente se dejó el bigote para este concierto. Ya. Y todo el mundo... Bueno, es que no es disfrazada la palabra. Sí es. Es caracterizado. Bueno, disfrazada a Fercho, ¿no? Pero les voy a decir algo, y creo que es lo que estábamos hablando al principio, de las canciones que se caen en el segundo verso. Ajá. Los conciertos de reggaetón. Y esto lo hace yo como fan del género, en verdad. No. Tienen que ir patrón a un nuevo lugar. No. ¿No te gustan los conciertos de reggaetón? O sea, algo pasó, y no sé si es, porque hay demasiados artistas que tienen featureings y que tienen acciones muy buenas. La verdad, Faye tiene muy buenas canciones. Yo sí soy fan. Pero sí siento que no es lo mismo cuando vas a ver un artista que tiene mucha más trayectoria, obviamente. Un Wisin y Andel, por ejemplo. Bueno, pero ni se compara. Ok. Ni se compara. Porque tienen su propio catálogo. Ajá. Faye tiene su catálogo, pero también es un artista que está... Emergente. Y va a llegar mucho más arriba a lo que está ahorita, pero está emergente, pues. Entonces, yo digo, si ya no es un festival o no es un artista que de verdad me vuelve mierda, no voy ahí para estar ahí como... ¿Pero cuál es el argumento? Escuchando un pedacito de una canción, después un pedacito de otra canción, después un pedacito de otra canción, después un pedacito de otra canción, después el artista mete canciones de él que en verdad no pegaron, pero necesitan poner canciones ahí. Ajá. Y tú quedas así como que, bueno... Y la experiencia... O sea, tripié, pero no es como que... Nunca es un concierto que te huele a la cabeza, ¿me entiendes? No. Por eso es que... O sea, que tú esperas cuando vas a un concierto, ¿no? Ya. Porque te huele a la cabeza. Entonces... Y obviamente no es echarle mierda a Fade porque no... No, no puedo... Para nada. Para nada. Pero si es como que, verga, estoy decepcionado a los conciertos de reto. ¿Pero qué tiene que pasar para que eso cambie un pelo? No sé. Él tenía como... O sea, yo... El escenario de eso estaba bien arrecho, ¿no? Yo vi. Esto estaba increíble. Todo ha sido increíble. ¿Abrió alguien? No. Ah, interesante. Pero te pones unos lentes 3D. Ah, ¿te pones? De esos que es uno rojo y uno azul así. Ah, ¿te dan lentes así? Sí. Ah, pero eso está cool. Marico, pero eso está fino. ¿Qué más quiero? Pero no se veía tan cool. Bueno, pero yo creo que... Quizás por el bello. Ya eso... O sea, plus, claro. Y por encima del 99.99% de conciertos de reggaetón. 100%. Y te dan una pulserita, entonces la pulserita se ponía de verde, todo un pedo. Eso estaba muy cool. Yo también creo que son vainas que de repente tú piensas cuando haces un show, un concierto de esta naturaleza, porque tenía bandas, por ejemplo. Coño, eso para mí también es mío. Es otro plus. Un plus. Claro. Pero no sé. Si siento que algo está pasando con los conciertos de reggaetón últimamente, que voy, tripeo, pero... A lo mejor es algo mío, pero también lo he comentado con varias personas y me dicen lo mismo. Yo creo que es el efecto que es discoteca. No, yo creo que no es del concierto. Yo creo que es del género, en general, para la redundancia. Creo que... Coño, es que no sé. Hace falta como una... Algo nuevo, algo diferente. Eso pasó también con el rock. O sea, por cada generación del rock siempre hubo una... Coño, necesitamos una movida de mata. ¿Sabes? Que medio actualice esto, que se sienta un poquito renovado. Yo sentiría capaz que... Tú te... O sea, te quieres ir más por eso. Que hace falta como... Algo que me... No sé. Que me hemos... Es que todo es muy parecido. Yo creo que tiene que... Yo creo que todo es muy parecido. Y eso que Fade es uno que contiene una estética burda de única. Muy única, en verdad. Yo creería que... O sea, bueno, obviamente sacando de la ecuación a la gente mainstream y todos los que ya están muy establecidos, él es el más diferente ahorita. O sea, él es el que se diferencia en estilo. Es un carajo cool. El styling es burda de cool, en verdad. Y coño, eso ayuda. O sea, pero... Yo que no soy fan del reggaetón desde hace... O sea, lo he intentado entender últimamente en los últimos cinco años porque tengo demasiados amigos que forman parte de eso. Ahorita estoy en un momento en el que no... Fuck. Estoy medio... Estoy medio... La música murió hace 20 años, oíste. Uy, Leo. Pero... ¿Será que estoy viejo? Sí. Ah, no. Yo 100% estoy viejo. No, pero... Pero... ¿Por qué tú dices eso? Que me gustaría que tú como representación de toda la gente que en este momento está escribiendo que soy un viejo, no sé qué. Leo viejo. Que... Como que... Argumentamelo. Yo te diría que te fuese Spalonder. Tienes que empezar a ir para abajo a ver qué hay por ahí, qué están haciendo diferente, que no sea como una... Pero con todo y que nunca he sido fan de los géneros urbanos. Sí. Te vas a encontrar con sorpresitas por ahí. Sí, ok. Bueno, capaz es eso. Yo creo que es eso. O sea, tu opinión es... Mientras más abajo te vas, más único, más diferente. Claro. Fíjate que yo pienso lo contrario. Yo creo que, por ejemplo, la gira que dice ahorita Beyoncé o Drake, por ejemplo, lo que pasa es que están en un nivel tan alto y tienen tanto billete que el espectáculo es otro peo. La música ya está acompañada de una vaina que si un caballo gigante, de repente unos hologramas, una vaina que ya tienes la tecnología como que, ah, marico, esto es otro peo. Entonces, claro, tienes como un espectáculo todo maldito de que tú dices, marico, la experiencia es demasiado recha. Claro. Pero ya es más allá de la música y tienes que tener demasiada plata. Eso no lo puede hacer cualquiera. Claro. Entonces, capaz un súper, un artista a triple A te puede dar un concierto con tecnología y vaina, no sé qué. Pero también es lo que... Y esto es un tema repetido, pero el tema de que ellos cantando así, de repente, en este caso hay bandas y me sorprende. Sí. No, y tiene full energía, en verdad. O sea, el carajo le pone energía a otros artistas de reggaetón. ¿Cuánto duró el concierto aproximadamente? Yo creo que duró como dos horas, dos horas veinte, por ahí. Largo. Sí, largo, sí, sí. Yo me fui antes. Pero sí tengo que decir que creo que es el fenómeno de TikTok, el fenómeno de... Ya ni siquiera es un fenómeno, en verdad. Yo creo que ya eso se estableció. La gente se sabe de un pedacito de la canción. La gente se sabe de un pedacito de la canción. Tú lo ves en los conciertos que cuando viene el pedacito de la canción, la gente hace el baile de TikTok y después se terminan. Se levantan los celulares en ese momento. Cuando el coro, todo el mundo celular, pasan los diez segundos del coro y listo, para abajo otra vez. Tú estás dura sin ir a la gym. Antes tengo fin. Si es la letra... Y ya. Y ya te pones a tomar una viento. Había una... No quisiera yo decir que era prepago, en verdad. Pero solo para efectos. Solo para efectos de descripción. Imagínense el cuerpo una prepago, ¿no? Exacto. Y ella no dejaba grabarse así, tipo a sí misma, ¿no? Ajá. Y yo vi cómo se grababa. Ok. ¿Saliste por ahí atrás? Sí. Y creo que era venezolana. Entonces, a lo mejor uno de las que subo que la sigue, a lo mejor... Ay, yo sigo... ¿En cuántos stories saldrá uno en un concierto así, no? Antes había un estudio que decía que uno salía en televisión al menos una vez en su vida. ¿En serio? Que todas las personas del mundo salen en televisión al menos una vez en su vida. No, eso tiene sentido. Yo dije, no tiene sentido. Después me puse a pensar, ¿será que de verdad están tomando en cuenta? Cuando grababan ahí en la calle. ¿Reportó para ustedes Daniel García? No, no, no. Y no por ahí. ¿Tú has salido en televisión? Confirmado por ti mismo. Sí, me imagino que un niño en Zimbabue... Está esperando ese momento, ¿no? Para salir en televisión. Tú has salido en televisión conscientemente. En las marchas. Uno salía burda en televisión. Por ahí. ¿En las marchas que...? Para defender. Pero tú te has visto en una marcha, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que las marchas esas salían en un solo canal. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro. Pero te llegaste a ver a ti mismo en tele. Sí, sí, sí. Pero en las marchas. ¿Antes o después de Janica One? ¡Ja, ja, ja! Pero en las marchas que tú salías tú dices en las que tú estabas vestido verde y todos tus compañeros también. Claro. ¿De verde? Claro. Pero qué raro ver sin esa resolución, ¿no? De Canal 8. Porque él... Porque eras de la Guardia Nacional. Ese es el chico. ¡Ja, ja, ja! Oye, es que verde... Yo estaba ahí, yo estaba en ese... Verde. Ah, en este verde fercho. Yo estaba en verde fercho. Claro. Estaría cool en verdad que los militares se usaran verde fercho. ¿Me entiendes? Coño, yo creo que los militares ya tienen que medio actualizar su... Sí, vale. ¿Tú has visto los militares gay españoles? No. ¿No te han salido los militares que son como gays españoles? Sí. Primero que nada, yo creo que tienen que cambiar el camuflaje en la ciudad porque eso no tiene sentido. Sí, el camuflaje ya como que yo te estoy viendo. Exacto. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Eso no está funcionando. Son estos. A ver, ¿quiénes son? Estos. Se llama... En verdad no son gays, solo que la gente en TikTok dice como que están cestis. ¿Tienen tirantes? Sí. Ah, con razón dijiste que eran gays. Te lo juro que dijiste gays y no... La legión esta. No hay ningún prejuicio, pero dije, ya sé a qué se refiere crisis. Y además la marcha es como... ¿Zapateado? Es como este pedito. Es así. Como cabalgata. Los bichos súper atractivos. No, no, no. Estos tipos te matan a coñazos y son los tipos más guapos que existen en el mundo, eh. ¿Pero qué tipo de policía es esa? No entiendo. Se llama la Legión Extranjera Española. Ajá. ¿De qué va eso? Es un cuerpo militar. Pero una institución real. Sí, claro, por supuesto. Solo que... Cuyo atuendo... Porque ellos creo que luchaban en África. Ajá. Entonces tienen unos atuendos un poco... Estrafalarios. Estrafalarios allí, ¿verdad? Están vestidos como si fueran a la... ¿Cómo son los militares en Italia? A ver... ¿Militares? Porque si... O sea, creería yo que tienen un... Se ven mejor, ¿no? Vestidos. Creo que están vestidos por armario. Así como los futbolistas. Que uno no se puede comprar una camisa en Italia porque no está en forma. No está en forma. Esa... La capa... No, en verdad no se ven... Se ven normales. Se ven normales. Lo que... Lo que deben tener un uniforme así, todos... Papiadotes, así... Ajá, eso me refería. Claro. ¿No se acuerdan cuando hicimos el show en Roma de los padres... El calendario de los padres sabrosos? Claro. Es que todo el mundo ahí está... Esa es la nacionalidad que está más buena en el mundo, ¿no? No sé. Y los brasileros. Los brasileros. Mira, yo estaba pensando en esto hace días. Voy a intentar organizar un poco la idea. A ver si pego un poquito con este tema. Pero... Dije... Qué buena es que hay dos maneras de ser exitoso dentro de la música. Una es que te gusta lo que haces. Por amor al arte, tú haces reggaetón. Vamos a poner el ejemplo de reggaetón, ¿no? Ajá. Eh... Te gusta lo que haces. Estás entregadísimo a hacer reggaetón, reggaetón, porque... Porque es lo que te emociona a ti. Ajá. Y no te importa el... 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 El pegar una canción. Tú crees mucho en tu género. Ok. Eso es un... Es una forma de lograrlo. Es una forma. La otra forma es una persona que hace reggaetón, pero está buscando un palo. Está formuleando. Está... Marico, necesito hacer un palo, pero sigue haciendo reggaetón igual que la otra persona. Ajá. Esta persona, la segunda, si no deja de escuchar reggaetón, no va a tener nunca ese palo. Era la conclusión a la que yo llegué. Dices que para poderlo hacer tiene que librarse de referencias, tipo hacer su vaina. No. Como que tienes que dejar de escuchar reggaetón, porque tú quieres un palo dentro del reggaetón y vas a estar escuchando, coño, quiero vir a Faye. Va a querer replicar. Y le pegó, voy a estar por ahí, no sé qué. Pero dije, esta gente escuchará metal. Vamos a poner algo bien opuesto. Esta gente escuchará drum and bass. Yo creo que hay algunos artistas que se nota la referencia en Tiny, por ejemplo. Y siento que mucha gente, en este momento, volviendo al tema anterior, no escucha más música. Y quiere tener un palo. Ah, como que se encasilla. Todos están luchando por tener un palo. Todos están ahí como en esa lucha de cada vez hay más competitividad, cada vez es más difícil hacer, coño, lograr que te paren un poquito de bola dentro de la industria, pegar algo, no sé qué. Pero siento que esa gente no escucha otras cosas. Yo creo que eso se puede notar. Y se puede notar. Eso se puede notar en artistas que no tienen referencias más. Llegué a la conclusión porque vi un post por ahí y dije, coño, es porque no estás saliendo de lo mismo que estás haciendo desde hace 5 o 7 años. Eso aplica también para los comediantes. Sí, claro. Para los artistas en general, diría yo, ¿no? La ausencia, la búsqueda de referencias y ponerse autorreferencial no solo con tu trabajo, sino con lo que está dentro de lo que es el género que tú escuchas, ¿me entiendes? O sea, no alimentarte tu criterio y todo ese pedo aprendiendo más vainas a ver qué agarras de otros lugares. Exacto. Sí, no sé. O sea, es que veo que mucha gente intenta, está como demasiado enamorada de la idea y pues idealizando el hecho de ser exitoso dentro de la música, viendo cómo otros lo logran, ¿no? Como gente del mainstream está montada, establecida. Y es como que, marico, tú nunca vas a salir de ahí si sigues escuchando la misma música. Y además que esa ola ya pasó. Si sigues escuchando los mismos géneros, si sigues pensando que hay cosas que murieron y que ya no hacen falta, o sea, como que cuando eso vuelva, es que vamos a ver una diversidad otra vez en un género capaz urbano que, coño, que no es que está muerto ni nada, porque más bien está en su avión. O sea, mientras más sabes y mientras más escuchas, más probabilidades tienes de conseguir un palo. Yo creería, o sea... Era a los artistas como Lil... Como... Este... ¿Cómo es que se llama? Lil Pump. Creo que en verdad era contra Lil Pump. Los SoundCloud Artists. Ajá, contra los raperos de SoundCloud. Y él dice como que ustedes están pegados ahorita, pero yo estoy buscando el sonido que viene. ¿Ustedes no han escuchado? Yo no estoy buscando el sonido que replicar el sonido que haces tú. Estoy buscando uno nuevo que me va a poner a mí, inclusive por encima. ¿No han escuchado New Jeans? Claro. Uf. Marico, ¿qué es eso? Qué duro. Qué arrecho. Qué duro. A ver, es New Jeans. Marico. Vamos a poner todo el disco ahorita aquí en el... Dale. Investigue un poco sobre eso porque siento que... ¿Cómo hay gente que no le está parando bola a esto? Yo siento que Dua Lipo, por ejemplo, dentro de cinco años va a querer hacer algo como lo está haciendo ahorita New Jeans. Ah, pero son famosas. Son burros famosos. Claro, Marico. Es una locura. Pero ajá, ¿cómo llegaste a ellos y cómo te diste cuenta? Ah, Skate Pop. Skate Pop. Skate Pop. Skate Pop. Skate Pop. Bueno, leyendo un poco como que es la nueva oleada de artistas que están haciendo algo realmente diferente. ¿Hay stories de Spotify? Sí, parecido. ¿Es eso, Ale? Mira. Stories de Spotify. ¿Y estoy en el Closford? New Jeans. Como está verde, yo digo estoy en Closford. Pero luego, bueno, no. Si quieres después hablamos de esto porque creo que es un poquito más profundo, pero... Mira, sí. Stories de Spotify. Eso no lo he visto yo. Tómense el tiempo de buscar New Jeans y vean lo que están haciendo. Yo creo que eso tiene que pasar con la música. O sea, tiene que haber gente que se atreva a hacer cosas un poquito más... Epa, vienen en octubre. ¿Vienen en octubre para acá? Sí. Bueno, tengo que ir. Ya no hay entrada. ¿No hay entrada ya? ¿No hay entrada? No digo, siempre pasa, ¿no? ¿Qué día de octubre? Porque capaz estamos que sí por ahí. Bueno, 22 de octubre en el Palacio de los Deportes. Vamos de una. De una. Vamos. De una. Es una locura de verdad. Es muy arrecho. Bueno, aquí hubo hace poco un debate de juventud. De hecho, tú lograste unos stories. Juventud nosotros. En el que pusimos... Estábamos viendo como que... ¿Qué era? No sé si era Sleep Note o era algo. Estábamos viendo Baby Metal. Baby Metal. Estábamos viendo Baby Metal. Hablando de New Jeans. Que también es una banda... Son coreanas ellas, las Baby Metal, ¿verdad? No sé. Creo que sí. Son coreanas, Baby Metal. Creo que sí. Bueno, para... Baby Metal duro. Eso. No, ajá. Este... Que es una banda de metal. Pero que la lideran tres... Japonesas. Tres japonesas, perdón. Tres japonesas. Perdón, ¿por qué? No, bueno, porque las confundí con coreanas y no son... Ni que hubiese dicho, maldita China. No, bueno, veas, ahí están... Van tres... O tú pensabas que era de coro. Ah, sí. Exacto. Exacto. Mediano coreana. O que tenían una enfermedad. No lo sé. No, bueno, no proyectas aquí. Pero... Pero lo que sí... Ya nos llamó mucho la atención como que pusimos ese pedo y todas las... Por ejemplo, las bromistas estaban completamente... O sea, de verdad se reían. ¿Te acuerdas? Que se cagaban de la risa. Sí, sí, o sea, me acuerdo, pero es que... Sí, o sea, me imagino que es lo normal, ¿no? A nivel generacional. Como que las ponían nerviosas. Por ejemplo, pusimos bastante... Pusimos Metallica un rato. Pusimos... También recuerdo que habíamos puesto Slick, ¿no? También habíamos puesto... Como que puras bandas así de metal arrechísimas y las generaciones de abajo. Como que no... No es que no conectan, es que... Yo me he dado cuenta que hay gente en el hip-hop y en el rap que está intentando hacer esto que justamente estamos hablando. Por ejemplo, Trippie Red... Está sampleando canciones de Deftones... Ajá. En su nuevo disco. Mierda. Es raro. Está rechizo. Pero... Coño, que... Que cool, ¿no? Que se medio... Es que uno se sorprende cuando tú te dicen Trippie Red es puro de fan de Deftones. ¿Qué? Esto no tiene sentido. Claro. O cuando pasaba con... De repente, bueno, con todos los Lil también que nos dimos cuenta que son fan de toda la movida emo, por ejemplo, o de Blink, o en así que tú dices Marico, ¿de dónde viene este peo? O Post Malone, por ejemplo, que el disco uno me encanta. Me parece demasiado rechazo. ¿Qué escuchan ustedes cuando están así demasiado carajitos que... ¿Por qué se los pregunto? Porque estoy pensando que... Ahorita en este momento una persona muy joven de 12 años seguramente está... Esquividitoilet. ¿Sabes lo que es el Esquividitoilet? Sí, claro. Los videos de esos malditos. Ajá. ¿Esa música probablemente? No, pero es que tú... ¿Qué es Esquividitoilet? Verga, está bien complicado de explicar. Pero es que no sabes qué es, solamente que sabes que existe. No, sí sé qué es. Es una serie de videos que tiene... Literalmente es una serie de videos donde van pasando cosas video tras video. O sea, no es como que uno es aparte del otro. Ajá. Y es una modificación del juego Half-Life en donde hay unas pocetas con caras que son perseguidas por humanoides con televisores por cabeza. Half-Life es... Wolfenstein. No, Half-Life era... ¿Te acuerdas de ese juego? Counter-Strike. Ajá. El mismo motor de Counter-Strike. Ajá. ¿Pero te acuerdas de ese juego que digo? Sí. Es igual. Es igual. Es un... Un shooter. Un shooter de primera persona. Ajá. Como Doom, por ejemplo. Ajá. Excelente juego, ¿no? O Duke Nukem. Pero al parecer Steiner's Kid y Toilet, en verdad, tiene agarrado a muchos sectores de la juventud. Literal de 12, 11 años, 9 años. Seguro habrá alguno de las personas que está viendo esto y tiene 40 y está entretenido con eso y dice, verga, lo estoy cagando. Pero yo siento que son esas cosas que ya nosotros, evidentemente, no entendemos. Hay un lenguaje que ya... Pero también nosotros teníamos shitpulls cuando estábamos creciendo, solo que de otra forma. Y probablemente la música, en verdad, ni sabemos. A lo mejor aprenden de música escuchando pedacitos de TikTok y después van y buscan a los artistas y tú dices, ah, bueno, así funciona. Claro. Es TikTok el... O sea, en mi caso, por ejemplo, a mí Tony Hawk me dio demasiada música. O sea, me fue como mierda. Descubrí un poco de bandas gracias a Tony Hawk. ¿Qué bola es este soundtrack? De hecho, es un meme que el soundtrack de Tony Hawk es tan importante como para tanta gente. ¿Qué es ahorita? Te ponías a escuchar algo que yo, tipo, lo ponías así, ponías el juego y te metías en las opciones, música y dejabas la en la correr. Claro, que era una locura. Era demasiado rechazo ese soundtrack. ¿Qué es lo de ahorita? TikTok. Para descubrir música, sí. Para descubrir música es TikTok. Sí, sí. Mierda. Lo vi en estos días, que era como un principal, este, ¿cómo se llama eso? Driver. ¿Puede ser? Sí, como descubridor, pues. Sí, o sea, la principal plataforma para dar a conocer contenido. Yo tenía tiempo que no me pasaba que veía un contenido, tipo una serie o algo, y dije, mierda, que arrecha esta canción. El intro, por ejemplo. Era un tema. Me puse el shrinking en Apple y tenía una canción, creo que era de Ben Falls o una vaina así, bien arrecha. Y dije, tenía años que no decía, mira esta canción, ¿de dónde es? A mí me pasó con The Bear, que tiene un soundtrack bien, como bien rockero, bien arrecho. Bueno, de hecho, la primera canción del primer episodio de The Bear es de mis canciones favoritas de la vida. Una canción de Refuse. Buena serie, The Bear. New Noise. Vi las tortugas ninja y también tiene música así, por ejemplo. Bueno, aprovechen de tomar estas recomendaciones, porque yo en estos días puse como que, mira, estoy demasiado despegado al contenido, en verdad, que no sea el cine. Fui a ver las dos películas del cine del verano y después me desaparecí. Sí, pero estoy viendo la de, en Netflix hicieron una serie parecida a Dope Sick, que es la serie de la oxicodona y todo el peo, ¿no? La de Matthew Broderick. Ajá, estoy viendo esa. Y la verdad es que está bastante cool, se las recomiendo. ¿Cómo? Está contada lindo, porque tienes como que las víctimas del abuso, ¿verdad? Que además es como que se llama este brother, Taylor Kitsch. Ajá. Tienes además a la persona encargada de investigar el peo y el personaje de Matthew Broderick y de verdad cómo se hizo, o sea, este peo que evidentemente, si ustedes viven a Estados Unidos, nosotros haríamos ir a ver a los drogadictos. ¿Cómo así? A ir a ver a los drogadictos. ¿Tú no quieres ir a ver a los drogadictos? Hay que ir. En cualquier ciudad de Estados Unidos ahorita estás colapsada con ese peo. Bueno, hay que ir a verlos, pa. Y quizás venderle algo, no sabemos. Tipo la Estatua de la Libertad, Cats, comer en Cats. E ir a comer en Cats. Y era un piedrero, un puente, un fentanilo, un opioides ahí doblado como no jodas. ¿Dónde fue que había Matthew Broderick hace poco? Ustedes capaz lo saben, yo creo que no. Inspector Gadget, tu película de favorito. Bueno, era buenísimo. Ah, en la Jennifer Lawrence, el papá del chamito. Es el papá del chamito de No Hard Feeling. El papá del afortunado, el papá del afortunado ese que se psiquitrilló. ¿Qué piensan ustedes de esto? Vi el documental de Arnold Schwarzenegger, no sé si lo vieron. La empecé a ver, no la he terminado. Y me encantó. Pero, se ve que es un documental hecho por Arnold. O sea, es una vaina... O sea, no es un documental, es un Dark Nantel. Siempre son esas piezas promocionales. Piezas promocionales de propaganda para como que... Sí, es una pieza completamente promocional. Pero... ¿Es una verdadera de ese presidente? Se echa mucha mierda. O sea, se habla mucho de todos los peos que tuvo en su vida. Como de errores y vainas. De los errores que cometió, de que fue homofóbico, de que fue... De que, bueno, de que se cogió a la señora que limpia y tuvo un hijo, no sé qué. Hijo odiado por los hermanos, ¿eh? ¿Es odiado ahorita por los hermanos? Sí, señor. ¿En serio? Sí, así lo leí. Y es el chamo que más se parece a Schwarzenegger de todos. ¿Lo has visto? Claro, es que el que anda con la mamá y que todo gordo. Y el que anda con él, he hecho papiados. Y de Schwarzenegger. No, pero en verdad estoy hablando paja porque salió ahorita una foto del hijo de la mamá. No, pero está Patrick. Y ahora... Hay varios, tiene varios hijos. Patrick Schwarzenegger, que de hecho es actor. Es que costó que le diera el apellido al otro, por ejemplo. Creo que se llama... Porque son muchas letras. Pedro Baena. Algo así se llama, ¿no? Coño, es que te imaginas llamarte que si rojas y de la noche a la mañana, Schwarzenegger. No, coño, estás en el colegio y dices, ya va, espérate. Pero quédame con roja porque está largo. No, hay que escribirlo. Nadie se ha escrito Schwarzenegger, ni Schwarzenegger. Aún no hicimos este juego alguna vez. Ya hicimos, pero creo que nadie... No, yo gane, yo gane. ¿Ganaste tú? Claro, por supuesto. No, no estoy seguro de eso. Schwarzenegger. Schwarzen... A ver. No lo digas completo. Schwar. Schwarze. S-C-H-W-A. Es Schwarze. Schwarze es fácil. No, Schwarze. Pero es que hay una doble N por ahí. A ver. Schwarze. ¿Che? No, no dije nada. Exactamente. Ajá, pero se echó demasiada mierda. Sí, y me llamó la atención porque sí fue como... Como que, bueno, hice esto, hice esto. O sea, como que a pesar de que era un documental muy promocional. Entonces no sé si fue como... Quiero que vean que cometer errores está bien y que estoy aquí. Lo que pasa es que Schwarzenegger está como en una onda medio autoayuda hace rato. O es que ya me sacaba mierda. Ya. De 70 y pico años ya, ¿no? Marico, fue gobernador. Fue... Es de los actores más arrechos de Hollywood. Mister Olimpia. Fue... Fue Mister Olimpia. Fue... Mister Universo. Fue Mister Universo. Sí, claro. Mister Músculo también fue. Sí, claro. Mister Satán también. Mierda. Sí, claro. No jodas. Y fue Sandro Finoglio también. No, sí. Fue Mister Universo. Y varias veces. ¿Varias? Sí. No lo... Marico... Eso no sería poder en verdad. ¿Qué? O sea, porque mis universos hay una sola y no se postula otra vez. No hay reelección. Yo pensé lo mismo cuando lo lo vi. Yo soy fan de los concursos amateur de Mister, ¿no? Siempre que ustedes vean por ahí en redes... Eso todos lo sabemos. ...que si Mister estaba portuguesa, mándenme eso. Yo quiero ver eso. Ok. Siempre mándenme esas cosas porque es de lo mejor que puede haber. Pero hay uno que es Miss Señora Venezuela. Miss Señora. ¿Y es MILF? Son unas señoras. Es lo único que te voy a decir. Ajá. No es Miss MILF. No es Miss MILF. Pero lo puedes pegar y es miseñora.com. Es Miss Señora. Puedes buscarlo. A ver si se llama así. Miss Señora Venezuela. Silf. Ajá. Señora I like to fuck. Era como algo así. Era como que Miss... Es como que Miss de cuarentena. O sea, es señoras guapas. Ajá. Pero señoras. Sí, mira. La del 2022 fue Esther Supa. Esta hermosa machete. Esta hermosa maloma. No puede ser. Pero tienes una fotito ahí. Este es el Supa. Eso no es mal el Supa. Vale. Tienes ahí una fotito por ahí. Se coronó como mi señor universo Venezuela. ¿Y está chévere o es señora? Es señora. Es señora. Pero ¿cuáles son los...? Pero señora, dame edad, dame edad. Sí. Coño, 404. Coño, error. Error. Error te dio la vieja. Me dio la vieja error. No, vale. Me imagino un sesenta y pico. ¿Mi mamá puede participar? No. Es un poquito menos señora. ¿Tu mamá puede participar? No, es un poquito más señora. Coño, pero entonces ya va. Mari Carmen Sobrino. Puede ganar. Ah, pero es que Mari Carmen Sobrino está buena. Está buenísima. Está buena. ¿Ese es el estilo? ¿Quién es la persona que está más buena en el mundo de los cincuenta? Sofía Vergara. Katherine Zeta-Jones. No, vale. Sofía Vergara. Sofía Vergara sí. Se divorció y empezó por ahí a aparecer, ¿no? En el feed. Puso una foto con las nalgas peladas ahí, tipo. R. Hay varios personajes de esa edad. Pero antes de... O sea... Ok, pero yo tengo un debate que... Nace mi mamá. Pero tengo un debate misógino. Tengo un debate misógino. Abre ahí debate misógino. Abre ahí. Si yo quiero, use a una señora de cincuenta años. Mi tema ahí con Sofía Vergara, que evidentemente está muy buena, es que parece de treinta. ¿Me entiendes? Si yo quiero una cincuentona, yo quiero una cincuentona. Yo quiero... Es un buen punto. Yo quiero una cincuentona. Yo quiero que le guinde. Yo quiero que le guinde la carne. Ajá. Pero, o sea, ¿qué es lo que te preocupa? No, no. No me preocupa nada. Solo que Sofía Vergara parece treinta, ¿me entiendes? No es tan señora. Sí, se ve muy bien. ¿Tú sabes quién me da queso a mí horrible? Helen Mirren. Ok, Helen Mirren. Ven, sí lo ven. El queso que le puede tener a Helen Mirren. Sí, sí, puedo entender. La... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. La de Succession. Diane Heaton. Ah, la de Succession. Es una vieja. Sí, da queso. Coño, ya... Sherry. Sherry. No. La que está con McCulkin. Ajá. Con McCulkin y el otro. No se llama... No, con McCulkin. Jerry. Jerry, la que está con Roman. Claro. Es una vieja que es guapa. Sí, es guapa. Es una buena señora, ¿eh? Es una buena señora. ¡Señora! Claro, eso es una... ¿Tú tienes una señora por ahí? Voy a pensar ya. Coño, pero es que... Señor, por ejemplo, Richard Gere. Es un señor que... Es un tipazo. Es un señorón. Pero siempre ya... Richard Gere tiene 80 años ya. Antonio Banderas. No, no, pero es que Antonio Banderas... Se cumple lo que tú dices. Clint Eastwood. Eso es muy viejo. Ya está muy viejo. Pero Richard Gere también está medio ahí, ¿viste? No. Bueno, como 10 años menos. Ahí vamos a ver. Claro. No, menos, Richard Gere. Debe tener... 70 años. 80. Claro. No. Ricardo Gere tiene 73. ¡73! Claro, marico. Es que es viejo. Sigue guapo, ¿viste? Ah, sí, sigue guapo. Sí, sí. No, pero hace 73 años... El KSP el 3 se te levanta. Mira esto. Yo tenía un amigo... Nunca entendí este chiste. Nunca. Yo tenía un amigo que a los perros calientes los llamaba Richard Gere. ¿Por? Nunca entendí. Yo tengo un amigo que le dice a los perros calientes Nacho Reondo. ¿Sabes esa? ¿Los qué? Nacho Reondo le dice a los perros calientes. ¿Pero tiene su chicha adentro? ¿Pero tiene su chicha adentro? Está bueno, está bueno. Pero dejen en los comentarios sus señoras favoritas, ¿no? Y sus señores favoritos. Señora, por ejemplo... Mi mamá, mi mamá tiene... La doctora Polo lleva, ¿eh? Mira. Coño, no estoy ahí. Pero la señora. No estoy ahí, pero es porque sé que es gay. Ah, ¿en serio? Sí, claro. ¿Es qué? Es lesbio. La señora, la doctora Polo es gay, claro. Ah, ¿no sabía? Sí, 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 exacto. Es público, pero no estoy aquí sacando el clósenado. No, no, voy a buscarlo. Voy a buscarlo para verlo. A ver. Así funciona. Para tu mamá, ¿quién es el señor top? ¿Cuál es la persona que más que eso le da en el mundo? Yo creo que es Chayán. Nunca hemos conversado de esto, pero cuando hemos conversado de Chayán ha salido el tema de que es guapo, pues. Y mi mamá tenía un póster de Luis Miguel. Eso sí me acuerdo. Pero es que Luis Miguel es... No, pero... Luis Miguel es muy guapo. O sea, pero te lo pregunto porque tu mamá es más joven que nuestras mamás. Sí, sí, sí. Entonces, tu mamá, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el crush de tu mamá duro? Coño, no lo sé, pero sé que le gustaba. A Gilberto Santa Rosa. Claro. Demasiado. O puede ser un Puma también, oíste. Que estoy cayendo en cuenta que mi papá se parecía a Gilberto Santa Rosa. Entonces, como que... ¿Será que por ahí va como que...? Claro. El te propongo. Ese es como el Ayuwoki de Michael Jackson. Sí. En este caso es el te propongo. Cuidate, sale el te propongo. Es que es un señor bien y te enamora a tu mamá, ¿eh? Ten cuidado con él. Ten cuidado. Mira, a mi mamá, a mi mamá de verdad, la debilita mucho Richard Gere, Bruce Willis. Coño, bruto. Bruce Willis es un buen de... No, hay fotos. ¿Hay fotos? No. Hay una foto de Bruce Willis abrazando a su hija y tiene un suéter que tiene las iniciales de Bruce Willis y dice BW. Voy a buscarla ya. Y ese detalle me volvió mierda. ¿Por qué? No sé, porque es como ya un señor que está en su casa con un suétercito con sus iniciales, pues. Pero ponerle las iniciales, la ropa es burda, típico de esa gente. Aquí ya lo vi. No está como miradita perdida, así como que... No, yo lo vi. El último que yo vi creo que fue el video de su cumpleaños y le faltaba un diente. Claro, Bruce Willis. Y el otro, a mi mamá... Bruce Willis Colón. Ahorita estaba viendo Shrinking, es con Harrison Ford, y estaba mi suegra. Y yo le dije, ¿te gusta Harrison Ford? Y mi suegra le dijo, sí, sí está bien guapo. O sea, le gustó. ¿Pero ahorita? Ahorita. Coño. No, Harrison Ford está... No te digo, Harrison Ford joven era de los carajos más guapos que existen en el mundo, por eso era la estrella que es, obviamente, ¿no? Sí. Indiana Jones, o sea, yo creo que el equivalente a Harrison Ford... Yo no vi Indiana Jones, la última, no la vi. El equivalente a Harrison Ford ahorita... Se pusieron progres. El equivalente a Harrison Ford ahorita, ¿quién sería? Coño, un actor guapo que lo ponen a protagonizar películas así, taquilleras, Eddie, ¿me entiendes? El novio de Kylie Jenner, ¿sabes? No. Kimoté Chalamet. Paul Mezcal. Paul. No, un Bradley Cooper. Bradley Cooper, una hija así. Que, por cierto, está en tremenda polémica, ¿vieron, no? Por la nariz. ¿Qué es eso? Por la nariz. Pero está bien, yo me emocioné con el trailer. Se puso nariz judío. Se puso nariz judío. Se puso nariz judío. Está bien, ¿cuál es la crítica? Que nariz judío, al parecer, puede oler una moneda a un kilómetro de distancia. No sé, Mariko, que gran chiste. Ajá, pero el pedo es que él hizo esta película de este carajo y la familia estuvo ok. Incluso sacaron un comunicado que ya parece un sketch. O sea, parece un sketch de, es una película que tú ves el trailer y tú dices, ok, esta gente quiere un Oscar. O sea, esta gente hizo esta película como usted ahorita tuiteando, que es como que quiero que me paguen. Bueno, lo mismo. Ay, 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 yo hice todo, ya yo hice todos los pasos. Yo no lo he logrado, oíste. Yo hice todos los pasos ya. Sí, te pagaron. Ya está, ya está listo. No, no, no me han pagado, pero ya está. Te voy a decir cómo voy. Oye, pero tú ya estás cerca. 4.7 millones de impresiones en tres meses. Tengo que llegar a cinco. Ah, ya. En tres meses si llega. En estos días seguramente llego. Te voy a tuitear a los activistas o algo así. Tengo que poner ahí, qué sé yo, qué opinan de escuela de nada. ¿Qué opinan ustedes de escuela de nada? ¿Alguna vez lo han visto? Gente trans, y pones así una encuesta ¿Normal o rarísimo? No, coño Bueno, porque la gente se ve coñazo Que se vuelvan mierda Que se vuelvan mierda y a ver si llego a la monetización, pero luego me cuentas cómo es la vaina de De Stripe, de cobrar ¿Te pagaron ya? No, no me han pagado, pero ya está todo seteado para que empiecen Para que tengan una idea Para que sepan por qué estamos haciendo esto Se dice por ahí que el programa de monetización de Twitter, de X, es el más arrecho que ha existido en todas las redes sociales de los últimos 15 años. Para poder tú cobrar por hacer tweets tienes que tener 5 millones estaban 15 millones Elon Musk se dio cuenta de que era demasiado y que obviamente la gente no se iba a pasar a Twitter Blue para poder intentar llegar a los 15 millones no se iba a motivar y lo bajó a 5 millones de impresiones en 3 meses o sea, tú tienes que tener 5 millones de impresiones en unos 3 meses aproximadamente Ok Para tú revisar esto esto seguramente algunas personas no lo saben tienes que meterte en analytics.twitter.com Y ahí tú puedes ver cuánto has hecho en los últimos 90 días Yo tuve la fortuna de que tengo un tweet que alcanzó 2 millones Ahí te llevo de uno Con un tweet que alcance 2 millones pues básicamente si promedias ahí te relajas ahí Claro O sea, no En verdad tampoco estamos lo que llaman farming que es cuando te pones a a forzarla ese contenido ahí forzado que al principio lo hice con chiste pero ya en verdad es cuando se me ocurre algo lo pongo y se agarró agarró Porque en verdad no es que te van a pagar 780 mil dólares te van a pagar 10, 15 Forzarlo es una de ellas Pero han investigado Es que depende no sé yo creo que depende del país en el que estés y que te aparezcan los hats en los tweets depende de lo que tuitees y sea un palo si tuiteas vainas chimbas obviamente no te van a aparecer tantos hats Ya Pero bueno vamos camino a eso Recuerden seguirme en las redes sociales Claro Bueno pero para terminar Nosotros al principio con la nada decíamos que no siquiera en las redes sociales nunca hemos dicho eso Lo tenemos en la descripción de YouTube por ahí Todavía está ¿Sí? Sí, sí ¿Será que hay alguien que ve y dice vamos a seguirlos ¿Sabes qué dice Chris? Hay alguien que de verdad haya dicho como ¿Qué coño? ¿Sabes qué? Déjame buscarlos individualmente Creo que eso no es así No, yo tampoco creería porque en verdad nosotros y es algo que yo siempre pienso y lidio con eso porque nosotros no somos tan activos en redes No Bueno, yo no soy tan activo Mis opiniones yo las digo aquí Exacto A veces pongo un sticker de preguntita por ahí Pero no es como que estamos todo el tiempo ahí imagínate con qué No, a veces y hay días donde incluso desaparecemos por completo un par de días O sea, tipo yo hay días que digo y no pongo nada Las ideas están aquí señores en el podcast donde hablamos de las viejas ricas Bueno, pongan en los comentarios cuáles son las mejores señoras a quien nominan Es más Mis señora EDN se puede venir se puede venir Se puede venir Mi señora EDN Esto va a ser muy sencillo lo podemos organizarlo Postula tu mamá Postula tu madre Postula tu madre Postula tu madre O tu esposa si tú eres un te propongo ¿verdad? Tú eres un te propongo Entonces postula tu señora Vamos a inventarnos cómo puede pasar esto para que sea a distancia y que le debemos otorgar que le debemos regalar a la señora ¿Me entiendes? Claro Le podemos regalar un colágeno directo del potecito No, no, no un supply para siempre de corega Ajá, es correcto Tu mamá más nunca se le cae de la plancha te lo juro por mi madre Más nunca Más nunca Más nunca Mi escuela